Hoy en Noticias Wink, un hombre rescatado tras quedar varado en un bosque donde terminó sin ayuda en un sendero y deshidratado. Además arrestan a tres hombres por robar pimientos en un campo de agricultura. Esto ocurrió en el condado Collier. También una mujer está hospitalizada luego de que este hombre le disparara 10 veces en su casa. El incidente comenzó por un desacuerdo sobre sus mascotas. Ahora, desde el líder de noticias en el suroeste de la Florida, estás viendo Noticias Wink. La corte del condado Lee tiene un déficit de intérpretes, percance que no solo enfrenta nuestra corte, sino todas las cortes a nivel estatal. Bienvenido, lo saluda Lissette. Y Natalia Gerard, ¿cómo esto podría afectar el proceso judicial? Rodalece Richardson tiene el informe. Más y más tribunales en Florida están sintiendo los impactos de la falta de intérpretes en la corte, especialmente aquí en el condado Lee. El caso más reciente fue con la jueza Steinbeck el miércoles, cuando no podían continuar con el caso hasta que llegara un intérprete que hablara español. Un desafío que podría causar un retraso en otros casos. La oficina administrativa de los tribunales dice que aquí en el suroeste de Florida actualmente hay dos vacantes en los puestos de intérprete en sus ocho cortes de circuito. Lo que equivaldría a una escasez de recursos del 25 por ciento. No me sorprende la escasez porque el influjo de personas que están hoy día mediante un juez de inmigración, un juez criminal, es muy grande. Renata Castro es abogada de inmigración, quien asegura ver el problema en diferentes niveles en los tribunales. Y dice que sin un intérprete, el juez no puede seguir con la audiencia judicial. En sus casos de corte inmigratoria, la corte se encargará de presentarte con un traductor. En los casos de corte regular, accidentes de tránsito o multas, en esa situación usted es responsable. En la parte criminal no, en la parte criminal la corte te va a presentar un traductor. Pero en casos de familia, por ejemplo, usted es responsable por traer un traductor. La escasez de intérpretes son por varias razones. Es debido al aumento de comunidades diversas y pocas personas solicitando para el puesto. Castro asevera que aquellos interesados en la posición no necesitan un diploma universitario. Si usted habla más de un idioma, es una excelente oportunidad financiera de tener una carrera profesional y también de utilizar sus conocimientos para ayudar a personas y ayudar al país. Buscando abordar la barrera del idioma, un caso a la vez. En Fort Myers, Rodaris Richardson, Noticias U. Gracias Rodaris, una persona fue declarada muerta luego de que su vehículo cayera en un puente hacia el agua en East Naples. Según la oficina del Alguacil del Condado Collier, el accidente ocurrió hoy a eso de las 4 de la mañana cerca de Indy's Avenue y Nergio Isles Avenue. Equipos lograron sacar el auto del agua, pero hasta el momento se desconoce la causa del incidente. Y un hombre que salió de excursión fue rescatado de un bosque. Esto ocurrió el sábado en el Condado Collier. El rescate fue un éxito. Ya que el hombre pudo contactarse con la oficina del Alguacil y se realizó este rescate aéreo. Ya que el hombre presentaba síntomas de deshidratación. Una vez realizado el rescate, fue llevado al hospital para una revisión. Y observe este video. Tres hombres fueron capturados en un campo de cultivo comercial después de robar 3 mil dólares en chiles poblanos y otros pimientos. El helicóptero del Alguacil de Collier vigilaba mientras otros oficiales se dirigían a pie. Los arrestados son ellos. Iván Torres, Giovanni Gómez Jiménez e Israel Ambrioso. Todos enfrentan cargos de robo, resistencia a la autoridad y traspaso a una propiedad privada. Y el hombre que tiene en su pantalla es Glenn White. Él fue arrestado por dispararle a una mujer 10 veces. Según el reporte de la oficina del Alguacil del Condado Ali, White se alojaba en la casa de la víctima en Lehigh Acres. Y el problema inició, escuche esto, cuando la mujer le pidió que saque de la casa a sus seis gatos. Y White respondió disparando múltiples veces. La víctima está hospitalizada y White acusado de homicidio. Siete personas resultaron heridas luego de un choque múltiple en Cape Coral. Sucedió ayer durante la noche en Pine Island Road. Según el Distrito de Control de Incendios de Matlaché, cuatro de estas personas fueron hospitalizadas. Como puede ver, uno de los autos quedó volcado a orillas de la carretera y el otro quedó atascado. Según la policía, tres automóviles se vieron involucrados en el choque. Autoridades continúan investigando la causa del incidente. Y tenemos la más reciente información sobre el caso de una maestra acusada y arrestada por abuso sexual a un menor de 12 años en la escuela Royal Palm. Se trata de Lauren King. El más reciente reporte policial informa que ella manipulaba al menor y lo seducía con regalos costosos para que él no hablara. Incluso le dijo que si él decidía hablar, lo podría a él y a ella someterse en problemas. Además, instó al menor a borrar los mensajes de texto de su historial. King le envió más de 4,000 mensajes de texto explícitos a este estudiante. El mentor del niño se enteró de la relación sexual cuando vio que alguien llamaba repetidamente al menor de un número desconocido. Entonces el menor confesó y luego el mentor se lo comunicó a los padres quienes denunciaron esto a la policía. King continúa arrestada bajo fianza de 350 mil dólares. Y la mujer que usted ve en pantalla fue arrestada por cueldad animal, pero lo más interesante de este caso es que fue detenida en su propia peluquería para perros. Según la policía, Diana Stevens golpeó y sacudió violentamente a varias mascotas en su negocio en Sarasota y sabemos que el trauma que sufrió uno de esos perros le causó la muerte. El informe policial dice que inicialmente las autoridades investigaban a Stevens por un delito financiero, pero los detectives la arrestaron luego de encontrar imágenes inquietantes en las cámaras de seguridad. Según la oficina del Alguacil del Condado Lee, Katie Baker, de 32 años, fue arrestada después de que se realizara una orden de búsqueda, lo que resultó en un incautamiento de drogas. Los agentes encontraron más de 35 gramos de narcódicos, incluyendo fentanil y cocaína. Baker se enfrenta a una larga lista de cargos y no se le otorgó una fianza. Ahora hablemos sobre el clima y para ello vamos con nuestra meteoróloga Juliana Mejía. Juliana, ¿qué nos cuentas? Gracias, Lisette. En los próximos días vamos a disfrutar cielos mayormente soleados con condiciones muy tranquilas y lluvias. Una mezcla de sol y nubes mañana, sábado y algunas lluvias vienen adelante de nuestro próximo frente frío que viene al inicio de la semana que viene, pero temperaturas máximas siguen en los medios y altos 80 día por día. Viernes, 87 grados aquí en Port Myers. Vamos a hablar en más de también sobre este frente frío que viene a la próxima semana en mi pronóstico completo. Gracias, Juliana. Y la próxima carrera por la alcaldía de Naples podría cambiar el liderazgo de la ciudad. Según la actual alcaldesa de Naples, la lucha por el puesto ha sido descrita como dura y desagradable, mientras los candidatos se preparan para las próximas elecciones de este martes. Sus residentes tendrán que elegir entre el alcalde y el concejal Ted Flankenship o el ex concejal Gary Price. La alcaldesa presentó su proyecto sobre la seguridad pública, la calidad del agua y la resiliencia, además de cuidar la vida de los ciudadanos de Naples. El ex concejal Price habló sobre los derechos de propiedad, invertir en seguridad policial y también evitar mayores incendios, además de restaurar la responsabilidad fiscal y brindar una mejor atención médica. Por otro lado, el concejal Blankenship discutió sobre poner fin al desarrollo excesivo, financiar el departamento de policía, recortar gastos innecesarios y proteger las vías pluviales. La votación se llevará a cabo el 19 de marzo. La Cámara de Representantes votó a favor de un proyecto de ley que prohibiría TikTok en Estados Unidos, a menos que la plataforma rompa sus vínculos comerciales con el régimen chino. Claudia Oceda nos tiene la última actualización. Los bailes y la originalidad de TikTok pronto podrían acabarse. Con 352 votos a favor y 65 en contra, la Cámara Baja aprobó abrumadoramente un proyecto de ley que prohibiría TikTok en Estados Unidos, a menos que ByteDance, su empresa matriz en China, venda la aplicación en los próximos seis meses. ¿Votó a favor o en contra? En favor. ¿Por qué? Porque yo creo que TikTok es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Y eso es lo que queremos cambiar, que esta compañía no está en China y la información no va a China, pero está aquí en los Estados Unidos. La aplicación es utilizada por 170 millones de estadounidenses. Se teme que el gobierno chino esté espiando a la mitad del país. ¿Qué tú piensas que iba a hacer el gobierno comunista chino con esa información? ¿Algo bueno? No, algo bien malo. TikTok afirma que nunca ha compartido información de los usuarios con el gobierno chino. No es algo bueno para el país, no es bueno para la información que la gente necesita. Lo que hace es lastimar a millones de americanos que dependen en TikTok para su negocio. No puedo dormir, tengo que sacarle todo el jugo que pueda a esta plataforma. Este hispano está preocupado. Está en riesgo el medio millón de dólares que gana en TikTok. Cuando las cosas se venden y cambian de dueño, cambian drásticamente. Veamos el ejemplo de Twitter. O sea, simplemente lo compró, el nuevo dueño puede hacer lo que le dé la gana. Esta empresaria dice que vende más tacos gracias a esa plataforma. Y no nomás los vamos a quedar con las manos cruzadas y decir, no, títalos el TikTok, porque Instagram y Facebook no hacen lo que TikTok hace por mi negocio. El presidente lanzó su campaña en TikTok y dice que firmaría la legislación. Donald Trump se opone a prohibirla. El proyecto de ley ahora está en el Senado. Allí su futuro es incierto. En Washington, Claudia Oceda, Univision. Y al regresar, el río Bravo es cada vez más peligroso de cruzar. Y esto es debido a un acuerdo internacional. Explicamos de qué se trata luego de la pausa. Además, retiran del mercado semillas de anarcados por estar contaminados. Todos los detalles después de la pausa. Recuerda que tenemos este correo electrónico, tips arroba noticiaswing.com. Escriba qué le preocupa, qué quiere que nosotros demos a conocer o hagamos cobertura y estaremos ahí sin lugar a duda. Ya retornamos. La travesía de cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos es ahora mucho más peligrosa que de costumbre debido a la intensidad de las corrientes. Esto se debe a que Estados Unidos entregó a México un enorme volumen de agua a través del río Bravo por un acuerdo internacional. Sándar Güellas tiene los detalles. El llanto de este pequeño eriza la piel. Y aunque su madre trata de convencerlo, él suplica por no cruzar. Al final se arma de valor, se mete a las heladas aguas del río Bravo, aferrándose al cuello de un hombre. Mientras, su mamá le da unas lecciones exprés que él sigue al pie de la letra. Sabe que su vida depende de ello. Después tocó el turno a un migrante hondureño. Aquí solo Dios conmigo. Vas a correr el riesgo, no sabes nadar. No lo sé. A ver qué Dios sabrá. Aún así, decidió entrar al río. Tomó con fuerza un bidón que pretendía usar como salvavidas, pero en su desesperación comenzó a ahogarse. ¡No te desesperes! ¡Agarra la botella! De inmediato, otro migrante se lanzó al agua para ayudarlo y cuidó que llegara sano y salvo a la otra orilla. Y es que la crecida del río Bravo en la frontera entre Juárez y El Paso, Texas, los tomó por sorpresa. Oye, hermano, ¿traen eso para ayudarse? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Hay riesgo? Sí, claro. Estamos muy hondo. Estamos muy hondo en el río para poder cruzar. Tenemos este cable para coger. Al famoso sueño americano. ¿Van a correr el riesgo? Vamos a correr el riesgo. Esto se debe principalmente a los convenios establecidos en el Tratado de Aguas que sostienen los gobiernos de México y Estados Unidos, mediante el cual recientemente se liberó agua hacia el río Bravo, por lo que su profundidad aumentó más de seis pies. Aún con el peligro, todos deciden cruzar. Sienten que van contra reloj. Ante la inminencia de las elecciones en Estados Unidos a finales de este año, hay una suerte de idea de que si gana Trump sería mucho más duro. Y eso hace pensar a veces a las personas que les conviene intentar cruzar antes de que hubiera esa elección. Y es que los expertos alertan sobre un cruce masivo de migrantes antes del 5 de noviembre y así evitar las duras políticas migratorias que impondría Donald Trump en caso de ganar la presidencia. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión. Muchísimas gracias, Sandra. Ahora el gobernador Ron DeSantis quiere asegurarse de que los migrantes que intentan escapar de la violencia en Haití no lleguen a Florida, por lo que DeSantis ha enviado a más de 250 oficiales y soldados a patrullar la costa sur de Florida. La Comisión Federal de Comunicaciones está considerando un nuevo sistema de alerta para los nativos americanos desaparecidos y en peligro de extinción. La propuesta es un esfuerzo federal para abordar la crisis nacional de personas indígenas desaparecidas y asesinadas. Si la propuesta es aprobada, la FCC buscará consenso antes de proceder con una votación final. Y las tarifas de su seguro de auto ha aumentado recientemente. De hecho, es el mayor salto desde 1976, un promedio de 21%. El aumento se debe a los incrementos en los precios para reparar un automóvil. Además, el número de muertes en accidentes en tráfico en Estados Unidos también ha aumentado. Y otra razón, las aseguradores afirman que el 27% de los reclamos les han generado pérdidas en el 2022. Y bueno, nuevamente tenemos que hablar de las condiciones climáticas. Exactamente. Está Juliana Mejía con nosotros para ampliar cómo estarán las condiciones del tiempo. Adelante, Juliana, contigo. Gracias, muchachas. Aquí está un resumen de los próximos días. Y la próxima semana, mañana una mezcla de sol y nubes sin lluvias, pero más humedad a través de nuestra región. Este fin de semana estaremos sin lluvias el sábado, pero domingo eso es cuando vienen algunas lluvias adelante de nuestro próximo frente frío. Y por la próxima semana, el frente frío viene lunes hasta el inicio de martes con tormentas y lluvias. Y también después regresará la baja humedad al suroeste de Florida. Aquí está por la mañana de viernes con temperaturas cálidas por las mañanas. Típicamente estamos en los altos 50 durante esta época del año. Mañana vamos a despertar con temperaturas aquí en los medios 60 y los altos 60. Algunos en los 70 por la mañana, a nivel 70 grados con pocas nubes. Y también estas condiciones muy húmedas por la tarde. Nuestras temperaturas subirán a los altos 80, 87 grados. For Meyers Everglades City, casi los 90 en algunos lugares como Ave María, 89 grados. Y más de los altos 80 en nuestras áreas interiores para los condados Highlands Glades, Hendry. Con una mezcla de nubes y sol, puntos de rocío van a subir día por día. Y nos mantendrán en este nivel húmedo durante este fin de semana antes que llegue este frente frío que va a bajar la humedad. Y el nivel de esta humedad en nuestra región. También eso es porque vamos a ver algunas tormentas y lluvias aisladas durante el día de lunes en el suroeste de Florida. Aquí está su pronóstico extendido. Temperaturas en los medios, altos 80, algunas lluvias domingo, tormentas aisladas. Lunes, el inicio de la primavera, martes con temperaturas brevemente en los 70. Temperaturas máximas, 78 grados, 79 grados miércoles. Pero estaremos de nuevo en los 80 al fin de la semana que viene. Gracias, Juliana. Los cashews que se venden en Walmart fueron retirados por estar contaminados. La Administración de Alimentos y Medicamentos está retirando los cashews asados con miel de la marca Great Value en todo el país. Algunos de ellos contienen coco y productos lácteos no declarados y debido a un etiquetado incorrecto. La FDA dice que la gente puede desecharlos o devolverlos para un reembolso. A otro tema, habrá entrega de alimentos gratis en este viernes 15 de marzo en Salvation Army en Naples de 9 y media a 11 y media y en Ocean Church en Cape Coral de 9 a 11. Por su parte, Meals of Hope tendrá dispensas de alimentos en The Current Church Helping Hands Pantry de las 3 de la tarde hasta las 5. Esto es en Naples. Y también queremos informarle que mañana 15 de marzo, Clamp Pass Park en Naples estará ofreciendo una caminata de exploración completamente gratis. El propósito de este evento es enseñar sobre la importancia de los manjares de la bahía, la playa y también sobre la historia de Florida. La caminata durará aproximadamente dos horas. Para obtener más información sobre este evento, visite nuestra página web, noticiaswing.com. Comenzó la radio Maratón Promesa y Esperanza y queremos decirle a usted cómo puede ser parte de esta maravilla. Así que siga con nosotros que luego de la pausa le decimos cómo. En Fort Myers, hoy y mañana 14 y 15 de marzo, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, estamos en vivo realizando una radio Maratón de San Jude por 97.7 Latino. Este es el evento anual más importante que tenemos como Promesa y Esperanza. San Jude es uno de los principales centros de investigación y atención para niños con cáncer. A través de la 97.7 Latino, son 19 dólares que estamos pidiendo que tú hagas tu donación en cada mes. Con esos 19 dólares se hacen maravillas, se hacen milagros. Así que te invito a que llames ahora mismo al 1-800-998-8432. 1-800-998-8432. 1-800-998-8432. Este es un evento maravilloso. Ve los números que están ahí, sáquele una fotografía y llame este número y sea un ángel de esperanza para cientos de niños, miles de niños que requieren un tratamiento de cáncer. El tratamiento es gratis porque San Jude atiende a los niños totalmente gratis y eso es gracias a donaciones como las que usted hace todos los días. Gracias de corazón. Y bueno, ahora más información. Después de dos lanzamientos pospuestos, hay que pensar que la tercera es la vencida. Esta mañana SpaceX lanzó otro intento de su masivo cohete Starship. Les recuerdo que los dos primeros lanzamientos fallaron y terminaron en explosiones. Después del despeje, se espera que el potente cohete caiga en el océano indio. Pues, sí, este fin de semana será perfecto, será hermoso, pero el único problema que tengo con este pronóstico es la humedad, que sigue hasta lunes después del paso de frente frío. Miren, vamos a comprar. Miren. Miren.